Creo yo el 25 en Santiago, no conozco las otras fechas de las otras regiones, que se convoque, que se aproveche y se convoque todos los directivos de las asociaciones de cada regional para que ahí mismo firmen el acta, porque la mayoría de las asociaciones no tienen estatuto. O sea, no tienen ninguna que puedan corregir eso, sino que se haga el mismo para que eso quede facilitado de una vez, que se aproveche eso, que se convoque, repito, los miembros de cada una de las asociaciones, por ejemplo, el movimiento del 25, convoca todos los directivos de la Vega, todos los directivos de Moca, de Bonao, que son los que no están incorporados, para que firmen todo eso y dejar eso resuelto ahí. La inquietud mía, el líder, la pregunta ahorita era, porque ellos me confirman, los muchachos de la Asamblea del 28, que todo está listo, ellos tienen todo listo, y que el estatuto lo tienes tú, y no sé si ustedes le entregaron, si usted le entregó a alguna asociación de ese lado le entregó el anteproyecto de estatuto, entonces por eso yo te dije, porque fue el 28, y aquí yo tengo la de Azoa, y San Juan me dijo que entregó, y Bani me dijo que entregó, entonces eso fue la pregunta a mí, ahorita. Yo no sé exactamente cuáles son todas las del sur, las que te corresponden a quien yo entregué, pero a todas nosotros le estamos entregando el anteproyecto de estatuto, y la corrección que tienen que hacer los estatutos, es nada más en cuanto a nombre se refiere, o en cuanto al domicilio de la asociación, nada más, porque después, en términos generales de los estatutos, no hay que hacerle ningún tipo de corrección, porque está como manda la ley, o sea, que lo que pasa es, que por ejemplo, nosotros no tenemos una, una, la dirección de una asociación, y tiene necesariamente que tenerlo en el estatuto, donde está, ubicada la asociación, entonces también ese tipo de corrección de nombre, esas cosas de cosas que no han dado en otro mundo, a veces de las siglas. ¿Y por qué no se hace un informe? ¿Qué le falta a cada asociación por entregar? Porque uno debe conocer qué le pasa a cada uno. Yo entiendo que eso lo malo. Yo mismo me voy a hacer un informe, yo me voy a sentar aquí, para yo con ese tipo con ustedes. Un riflazo. Yo me voy a hacer una pregunta. Por mucho, tal como ahorita hizo Villalota, esta asociación, esta federación, por mucho, es mejor que la asociación. Dos o tres federaciones compiten con él. Sin embargo, a nosotros nos faltan cosas elementales. Que por una burocracia institucional, y por hacer bien las cosas, falta un poco de acción, de conclusión, acción para rematar. Yo me he estado aquí para invocar, exigir, y planificar una acción debatida para sacar de la inercia las asociaciones. Yo estoy de acuerdo con lo que planteó el Maza. Los temas que están ahí son los mismos. Son informes. Y todos se resumen en todo. Miren, yo conozco muy bien el caso este de las incorporaciones. Nosotros comenzamos el año pasado completo, y ya lleva, este proyecto lleva un año y tres meses. Y no ha habido reacción. Nosotros tenemos que provocar la reacción. Olvidémonos de lo que ha pasado. Por una firma, nosotros pudiéramos llegar a octubre. Ya, ustedes han visto todo lo que está ocurriendo. Ese caso de tenis de mesa, fue por problema de asociaciones. No es otro que ellos decían que eran once, y otro que eran nueve. ¿Y quién era? Era un problema del ejecutivo. Y después las impugnaciones, ¿cuáles son? O, que el tribunal arbitral atravese nueve. Luego la comisión arbitral, la comisión electoral, de nueve, escogí, se quedó con cien. ¿Por qué? Porque Moca y San Juan vinieron con cuatro cartas, dos y dos. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes saben que vamos a tener que dilucidar en unos tribunales el caso de San Juan. No tenía estatuto. La comisión electoral se está agarrando de eso. Pero apareció uno que hizo sus elecciones y eso. Entonces nosotros estamos un poco al margen de eso. Pero porque estamos en paz, lo divertimos. Ahora, ese no va a ser el caso de aquí. Yo estoy convencido porque uno se adelanta a los problemas. Además, tú tienes que hacer las cosas con transparencia. Pero yo quiero apelar a lo siguiente. Miren, yo vi que la solución era eso que plantea el marzo. Pero se han planificado y van a ser encuentros. Yo me senté aquí porque yo quiero invocar otra cosa. Para lo cual estoy en la disposición y eso va a ser. Lo ven, él está de viaje el lunes en la mañana. ¿Usted va? ¿Eh? Sí. ¿Por qué? No, voy a hacer un trabajito ahora. Pero de quedar aquí, debería quedarse. No, lo que pasa es que ya fue un asunto con Tony para entrevistar. El primer de la mañana como yo lo llamo a usted para... Ese es el caso en Melissa. Yo creo que este es el guato tuyo. Está bien. Lo dieron ayer en San Diego. Y el tipo de ya de Graneliga. ¿Ten Graneliga o...? Lo bajaron a triple A pero partió dos setenta y yo tres on-rolles. Se va el martes, hermano. ¿Eh? Se va el martes. Sí. Conclusión. Yo quiero proponer porque estoy realizando mucho que los presidentes regionales asistan convoquen una asamblea en cada uno de sus pueblos. Con una agenda que la quiero proponer sin teoría. Ese día patria o muerte venceremos. Ese día se sale con el acta firmada y el miembro que no esté ahí porque está en Nueva York lo cambia que pone en otro que no va a pasar nada. Patria o muerte venceremos. Yo di el lunes pasado, en la reunión pasada una carta con los nueve puntos que tienen que tener cada asociación de lo que falta. Ahora, el primero es este, la... El primero es este, el de la... incorporación. Oigan, el 19 de enero se entregó eso. Para que... Y el presidente de Mao trae hoy cuatro firmas. en abril el presidente de Mao de cuántas firmas son. De novia. Yo acepto que los otros cinco uno está en Alaska, uno está en Canadá, uno está en Martinica y otro está en Puerto Rico. O sea, si no hacemos eso, eso no se va a concluir. Antonio Toro. Imagíname ese ahí. Pero eso es lo que él ha dicho, es poner lo que está. Pero lo que pasa es, en lo que pasa es, chiquito, que cuando tú mandaste tú hasta tenía el cargo ese de asesor jurídico y eso, que no son cargos que tienen... Y el cargado de presa, eso. Es lo que te crea más problema con otra cosa. Número dos. Internamente también. Número dos. Ahora, si tú quieres, tú lo puedes, no tienes inconveniente. En esa reunión, yo creo que es una buena oportunidad para el presidente regional ponerse a tono con lo que hay. Yo le voy a pedir hoy al director de... Por ejemplo, yo lo iba a enseñar, en la página web yo pongo el de Peravia. Ahí están todos los datos del debate. pero ese parece un muchacho con dinámica. Entonces yo creo que el presidente regional ahí tiene una guía de las necesidades de lo que hay de la reunión pasada. Yo la voy a volver a dar esa guía. Permíteme, presidente. Ahí hay cheques por liquidar, los nueve mandamientos, fichaje, el censo de los estadios... Saludos. El censo de los estadios...